Número 5. Red de luz es diseñada para decorar árboles de Navidad en interiores de forma práctica, rápida y eficaz, envolviéndolos inmediatamente en una luz homogénea y acogedora. Equipado con 198 LEDs de alto brillo, con tecnología de reflejo. El controlador tiene 8 efectos de luz diferentes, incluyendo el fijo. La red está disponible con luz blanca fría, blanca cálida o multicolor. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. Esta cadena es ideal para decorar un árbol de Navidad y crear un efecto de luz impresionante. Tiene una longitud total de 25 metros e incluye 200 LEDs blancos. Las luces son seguras y a prueba de agua, también adecuadas para el uso en exteriores. También se dispone de luces de colores. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Esta cadena luminosa de árboles de Navidad tiene 280 LEDs y es impermeable. Es un producto certificado y de ahorro de energía. Nueve modos de iluminación, con función de memoria. La cadena puede ser usada tanto en el interior como en el exterior. Está disponible con luz blanca cálida y luz fría, en diferentes tamaños. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Para una Navidad especial recomendamos esta cadena de luces. Tiene 1000 LEDs, es un producto probado por la CE, ecológico, seguro de usar y de bajo consumo. Las luces tienen 8 modos de iluminación diferentes, los diferentes efectos pueden ser controlados por un botón en el enchufe o el mando a distancia. La cadena está disponible con luz cálida y luz fría. El diseño impermeable hace que estas luces sean la mejor opción para la decoración de interiores y exteriores. Un producto excelente. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. ¿Te gustaría una Navidad más brillante? Esta cadena de luz de 25 metros de largo con 1000 LEDs es la elección correcta para ti. Esta cadena proporciona una atmósfera mágica que hace que tu Navidad brille más. Solo tienes que elegir entre 8 modos diferentes con un botón, hay diferentes combinaciones. Gracias a la función de memoria puedes reactivar las luces navideñas encontrando el último modo de ajuste. La cadena es segura y tiene un consumo de energía muy bajo. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!